Según la gerente del ente gestor, Emilce Jaimes Caballero, la entidad acatará la sentencia del juez Quintoral Administrativo de la capital santandereana e iniciará las obras para garantizar el cumplimiento inmediato de la providencia, ya que desde el año pasado se había avanzado en la consecución de los recursos superiores a los 3.000 millones de pesos para reivindicar los carriles y andenes afectados por el fallido proyecto del portal de Papi Quiero Piña. Atendiendo la decisión emitida en el fallo del juez Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga en virtud de una acción popular adelantada por las obras complementarias que se requieren en el predio de Papi Quiero Piña, Metrolínea adelantará las acciones correspondientes al encerramiento del predio y a la devolución del espacio público. Frente al cual Metrolínea ha venido adelantando las gestiones correspondientes, ya se cuenta con los recursos en virtud del convenio de cofinanciación que se tiene para la inversión del sistema integrado de transporte masivo y se adelantó el correspondiente permiso ante INVIAS tratándose de una vía nacional. Permiso que fue concebido en el mes de febrero y frente al cual en la presente semana se adelantará el proceso contractual para ejecutar esta obra y dar cumplimiento al ordenado por el juez. Este es un primer paso para eliminar este enorme elefante blanco del área metropolitana de Bucaramanga y Santander y se requieren de voluntad política y de la unión de esfuerzos para terminar esta importante obra para el sistema que se erige como un monumento a la desidia desde hace por lo menos una década.